Yo sé bien, que estoy afuera, bien que no me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero seas muy triste, y así me vas a quedar, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo prioridad, que nadie te comprenda, que los juegos siendo el rey. Una piedra en el camino. Yo sé bien, que no me muera, llorar y llorar. Yo sé bien, que no me muera, llorar y llorar. Yo sé bien, que no hay que llegar primero, que no hay que saber llegar. Yo sé bien, que no me muera, llorar y llorar. Yo sé bien, que no me muera, llorar y llorar, llorar y llorar. Yo sé bien, que no me muera, llorar y llorar.